En el 31º aniversario del alzamiento nacional, su excelencia al jefe del estado inaugura el nudo de Villalba, importante obra que salva los cruces de la carretera de la Coruña con las de Navacerrada y Collado-Villalba. Han sido construidos dos puentes de hormigón de 44 metros de luz. Se han realizado las obras en 17 meses, con cuatro de adelanto sobre el plazo previsto. También queda inaugurado el enlace a seis carriles de la carretera de la Coruña, que aumentará la capacidad de tráfico en más de un 40%. Tras recorrer la carretera de Castilla, que ha sido ensanchada hasta 12 metros y ha experimentado otras importantes mejoras, Franco inaugura la nueva autopista del Marqués de Monistrol, que en seis meses se ha convertido en una avenida con doble calzada, nueva iluminación, drenaje y paso elevado para peatones. Con esta obra se podrá descongestionar en las horas comprometidas el acceso a Madrid por la carretera de la Coruña. La estación de tratamiento de Majadahonda, que pertenece al complejo hidráulico del oeste, incorpora el abastecimiento de agua a Madrid por el río Alberche, regulado por los embalses de El Burguillo, San Juan y Las Picadas. El generalísimo va a poner en marcha este complejo y escucha las explicaciones de los técnicos. Firma en el álbum de honor y después condecora Franco al director general de obras hidráulicas, al ingeniero jefe del canal de Isabel II y a ingenieros y técnicos de los que han intervenido en esta gran realización. El ministro de Obras Públicas expone el planteamiento para la solución del problema del abastecimiento de aguas a Madrid, que ya ha sido superado, y Franco pone en marcha el complejo de instalaciones del sistema oeste. En 17 meses se ha realizado una obra de elevación de 309 metros, que comprende dos estaciones de bombeo con una potencia total instalada de 30.000 kilovatios, que son las mayores de Europa, una estación depuradora, dos depósitos en el plantío y retamares, un canal de 14 kilómetros y una tubería de 80. Con ello puede decirse que el agua del Alberche ya abastece a la capital de España. En ocho meses se ha terminado el nudo de carreteras que evita el cruce de la de Barcelona con la del aeropuerto de Barajas. La obra está concebida para que en su día pueda enlazar con la prolongación de la calle de O'Donnell. Esta obra evitará los accidentes de carretera que frecuente y dolorosamente solían producirse. De la importancia de lo realizado, dan idea los dos grandes puentes de hormigón pretensado de 70 metros de luz que resuelven la intersección a distinto nivel sobre la carretera desdoblada. Año y medio de proyectos y obras ha supuesto la terminación del enlace ferroviario Atocha-Chamartín. Esta última estación comprende tres andenes, seis vías, locales para todos los servicios, aparcamiento, subestación alimentadora, impermeabilización en 15 kilómetros, tendido de vía y electrificación en 30 escaleras y accesos. El generalísimo, después del discurso del ministro de Obras Públicas, recibe la medalla de oro conmemorativa de este acto. Seguidamente emprende viaje acompañado por el vicepresidente del gobierno, capitán general Muñoz Grandes. Así llegan a la estación de nuevos ministerios, que fue recorrida detenidamente por el generalísimo en unión de los ministros y de restantes personalidades, y a continuación descubre una lápida conmemorativa situada en el andén central. Una nueva parada se efectuó en el apeadero de Recoletos, donde Franco recorrería los andenes y el conjunto de la obra realizada. El viaje terminaría en la estación de Atocha. Hace 35 años que se iniciaron estas obras, que atravesaron por vicisitudes de todos conocidas. Su terminación en el 31º aniversario del alzamiento nacional significa que la capital de España cuenta ya con un medio complementario de transporte que alivia el de superficie. Así termina la visita inaugural del jefe del Estado a los enlaces ferroviarios. En el Palacio del Pardo y dentro del programa conmemorativo del 18 de julio, Su Excelencia el Jefe del Estado, acompañado por los ministros de Información y Turismo e Industria, recibe al director general de Radiodifusión y Televisión y a los altos jefes de ambos organismos para efectuar seguidamente la inauguración de nuevas instalaciones de televisión y radio. Son 1.772 kilómetros de enlace de microondas de televisión, 13 emisoras de frecuencia modulada de Radio Nacional de España, dos emisoras de onda media en la provincia del Sahara, una emisora de onda corta en Guinea Ecuatorial, cuatro emisoras de primera y segunda cadena de televisión y cerca de una veintena de reemisoras. Franco expresa su satisfacción por el desarrollo y crecimiento de ambos servicios audiovisuales. En el Palacio de la Granja de San Ildefonso, jardines y fuentes sirven de espléndido marco para la recepción que tradicionalmente se celebra el 18 de julio. En uno de los salones del Palacio, cumplimentan al Jefe del Estado y a su esposa, el Gobierno y los consejeros del Reino. También lo hacen los embajadores y jefes de misión. Después Franco y su esposa salen a los jardines, donde saludan al resto de las personalidades invitadas a esta solemne recepción. Estos actos terminaron con un concierto de la Orquesta Nacional dirigida por el maestro Fribeck de Burgos y en el que intervino como solista la soprano Victoria de Los Ángeles. Gracias por ver el video.